Unos ojitos traidores La mujer allá, si uno le pide un beso, enseguida se lo da Ay, no, se quedó el temenito, guarda la mujer allá Si uno le pide un beso, enseguida se lo da La criolla nunca confiesa, la magnitud es su amor En cambio la portuguesa, se entrega que es un peribol Ay, qué raro es el antojo, de nuestra criolla mujer Aquí nos miran de reojo, ya, ya nos quieren ver Ay, qué raro es el antojo, de nuestra criolla mujer Aquí nos miran de reojo, ya, ya nos quieren ver Por eso es que yo aburrido, el de mi engaño fatal Dejo mi tierra al olvido, y me voy a Portugal No se quedó el temenito, guarda la mujer allá Si uno le pide un beso, enseguida se lo da No se quedó el temenito, guarda la mujer allá Si uno le pide un beso, enseguida se lo da Mmm, 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 mmm ¡Hasta la masa! Gracias.